Hola a todas y todos los que están presentes viendo este documental. Antes vamos con orden en las cosas y ubicaremos el rancho como popularmente se le llama en la región. Soy colombiano. En este viaje mostraremos lo que conocimos y vivimos en un pueblo mexicano, llamado Francisco Javier Leiva, un poblado que hace parte de los más de 2.471 que existen en todo el país. El nombre oficial de la nación es Estados Unidos Mexicanos, también conocido como República Mexicana o México, con 32 entidades federativas. Uno de los estados del país es Durango, donde el alacrán es el protagonista, considerado uno de los animales más peligrosos por su mortal veneno. Pero los durangueses lo utilizan como sello distintivo de cada una de las piezas que realizan. No importa el tamaño, el grosor o la utilidad del objeto, todos, absolutamente, se distinguen por tener como rastro este tipo de arácnido. Saliendo de Durango, capital del estado que posee su mismo nombre, vía a Santiago Papasquiaro, pasando por pueblos como Chinacates y Nuevo Ideal, ubicados en el valle centro-oeste del estado, ahí encontramos este bello paraje, rodeado de cerros, nopales y ganado. Pero yo cuidaba mucho ganado, con los patrones, pues antes era puro, pues sí, patrón de uno, comía casi por manos de ellos, antes. Y ya, no, pues navegué mucho a caballo, cuidando vacas de abuela, muchas. Y sembrábamos, levantábamos unos tracos de chita para la familia y así. Por naturaleza, este bello paraje en las rocas de Durango es inmenso, grande, majestuoso. Mostraremos los lugares que visitamos y las conversaciones que sostuvimos con los habitantes de la región. Para mí, esto es una bendición de Dios. Vamos a pasar al corazón del rancho, al centro del poblado. Gente maravillosa, trabajadora, emprendedora y honesta. Niños y jóvenes que conservan tradiciones, educados en valores como el respeto, confianza, solidaridad, dignidad, lealtad, amor y libertad. Valores y enseñanzas diarias de padres a hijos, de maestros alumnos en comunidades escolares y en cada uno de los hogares. Haciendo de los habitantes del pueblo gente íntegra, amable y trabajadora. ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo bien, excelente. La fundación de Francisco Javier Leiva data desde el año 1916, cuando el señor Nolberto García, líder comunitario, investigando por tierras de la región, lucha de manera silenciosa por los terrenos, ya que serían adquiridos por hacendados, quienes, opuestos al desarrollo, eran quienes impedían la fundación del caserío. No más que cuando anduvo peleando, él fue mucho tiempo antes, porque duró varios años para ganar el crédito, para quitarles a los hacendados. Duró varios, varios, varios tiempos. Caracterizándose Nolberto García por no leer ni escribir, lucha por el dominio territorial. Su hija, Lola García, quien en ese entonces servía de secretaria, era la persona encargada de leer documentos y cartas para que su padre, realizar acciones importantes como defensor y líder ante quienes no querían ceder las tierras. En el año de 1934, Gana Elegido, quien con otros rancheros toman el liderazgo y apoyando a Francisco y Javier Leiva, dan continuidad y comienzan a poblar el lugar donde se encuentra actualmente el pueblo. Y todo está ahí en ese cerro, como a medio cerro. Pasaba una carretera, antes le decían los caminos, camino era camino mulero, pero era como camino real. Pasaban del llano, de allá de Tayoltita con cargamento. Pasaban del llano, de allá de Tayoltita con cargamento. Pasaban del llano, chihuahua. ¿Por qué habla de granero? Porque somos de Durango. No, pues aquí estamos en Francisco Javier Leiva, que es un ranchito muy chiquito, un pueblo, que es puro pueblo de agricultura y granadería, y nos la veníamos ahí trabajando en cuestiones ahorita de que ha que dar pastura, agua a los animales y piscar, moler. Bueno, este, pues ahorita estamos también tratando ya de preparar las tierras para el cultivo. Entonces ahorita voy a echar la cuajada al postal para escurrirla. Este es el suero con el que se hace el requesón. Con este ya lo ponemos en la lumbre y hacemos el requesón. Aquí ya se está terminando de escurrir la cuajada. Ya este, ya salió todo el suero. Y ahorita ya voy a echarle la sal. Son 26 litros de leche y salen más o menos 6 cuajadas y un kilo de requesón. Con 26 litros de leche. Son 26 litros de leche. Son 26 litros de leche. Me llamo Brian García Leiva y este juego se llama Hexatlón. Tiene uno que poner los pies en cada llanta, luego ponerse en un costal, luego se mete uno en el costal y ir saltando hasta la rastrera y luego ya agarrar los tiros, lanzamiento y luego... Tirar las botellas y el que le tira primero las botellas gana. Dando descanso merecido a las tareas y trabajos realizados en la semana, grandes y chicos se divierten en el centro, en el corazón del pueblo, ya que no se apartan del derecho que se tiene a la diversión y al sano esparcimiento. El actor aquí es la diversión, pero no precisamente los juegos virtuales o en línea. Aquí se divierten de una forma muy particular, utilizando juegos y elementos que rescatan tradición, identidad y cultura. La verdadera ... ... ¡Aro ... No, 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 no. No, 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 no. Hacía mis cuerdas, la ronda de los trompos y yo los hacía de palo, de palo blanco. No, no lo conocen, no. Algo que se resalta aquí es la dificultad de acceder al servicio de internet. No, 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 nosotros fuimos bien felices porque jugamos unos juegos tan bonitos que jugamos al bote volado, a las escondidas, a la canica, al trompo, al valero, a las resorteras, con los arpones, a matar pájaros. No, una chulada. Hacíamos caballos de jarillas, de ocotillos, nos subíamos arriba de él. Y ahora si no traen bicicleta no quieren nada, si no traen este no quieren nada. Haciendo esto posible que se conserve aún el juego físico, utilizando recursos y elementos de lo típico y la región, de lo tradicional y lo material, del trabajo en grupo y habilidad. Me llamo Francisco Jesús García Soto y estoy en sexto grado. Y lo que más me gusta de Javier Leiva es los árboles y las montañas. Me llamo Idalita Esmeralda Guaitía Leiva y estoy en quinto grado y lo más que me gusta es el paisaje. Me llamo Joél Leiva y lo que me gusta más es los caballos. Yo me llamo Magali, tengo siete años, los caballos. Yo me llamo Nataneli Lidia Corral García, tengo once años, estoy en quinto grado y lo que más me gusta es el paisaje. Yo me llamo Jachidi Villamarela, estoy en quinto grado y tengo diez años. Y lo que más me gusta de Javier Leiva es el paisaje. Hola, yo me llamo Miriam García Leiva, estoy en quinto, tengo diez años y lo que más me gusta es los caballos. Soy Lidia Lidia Corral, estoy en sexto grado y lo que más me gusta de Francisco Javier Leiva es el cero del índice. Soy Césarón García Torres, lo que más me gusta de Javier Leiva, venir a la escuela y hacerle muchas gracias. Soy Brian García Leiva y lo que más me gusta de la escuela es trabajar. Soy Yasemin García Torres, lo que más me gusta de la escuela es trabajar. Soy Emilez Gómez García, estoy en quinto grado, tengo diez años y lo que más me gusta es estudiar. Soy Eduardo García Soto, estoy en cuarto y tengo diez años y lo que más me gusta aquí es el trabajo. Hola, soy Diana García Corral y lo que más me gusta de Francisco Javier Leiva es el cero del índice. Me llamo Anthony González García y me gusta jugar. Tengo nueve años y estoy en cuarto y me gusta jugar. Hola, soy Abilene Viguez García, estoy en sexto, tengo doce años y lo que más me gusta de la escuela es nada. Bueno, esta es una escuela federal, una escuela federal y cuenta con un alumnado de veinte, veinte niños. Yo como docente multigrado atiendo los seis grados, separándolos por ciclos, por primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo para mejorar la educación de los niños y hacer lo posible para que aprendan en su vida y más que nada ser los buenos ciudadanos, ¿verdad? En las calles amplias existen lugares para todo, pequeñas tiendas y casas que en su interior se realizan diferentes actividades que generan y activan la economía de cada hogar, incluyendo productos como el nopal o nopalito, consumido y utilizado desde épocas prehispánicas debido a sus múltiples beneficios medicinales y a su delicioso, orgánico y nutritivo sabor. Gracias. 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 Los derivados de la leche, los lácteos y por ende, actividades de ganadería son propias de los habitantes, hogares que aún mantienen tradición y conservan la familia, unida como símbolo de vida, salud y trabajo. Mis padres fueron los que iniciaron aquí este tejido y por eso estamos aquí en este tejido Francisco Javier Leiva. Y ahí estamos trabajando en las labores, en la, en el, pues se siembra el maíz, el frijol y, pues es las cosechas que levantamos cuando se, se hay la chanza de, de que hay aguas, porque aquí si no hay aguas no hay cosechas. Mi, 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 mi papá es Silberio Goitea y mi mamá es Anastasia Rocha Unzueta, que fueron mis padres. Ellos ya fallecieron y, y yo estoy ahorita sobre de eso, de, pues sobreviviendo aquí en los, en lo que ellos dejaron y navegando lo que, lo que se puede. Yo soy aquí nacido y criado, aquí soy nacido y criado. ¿Sí? ¿Y en qué lugares ha vivido usted? ¿Eh? ¿Qué lugares ha vivido, aparte de aquí? ¿Cómo viviendo? No, ¿en qué otros lugares ha vivido usted? En Los Ángeles. Me acuerdo que, que si iba hasta Juárez en bicicleta, cuéntenos algo de eso. No, no, una pura vez fue eso, que me vine de allá con la bici nomás, pero nomás. ¿Cuántos días hizo? Eso fue cuando me vine allá de Los Ángeles, como en 93. ¿Y cuántos días hizo? Cuando yo me he hecho igual. ¿Cuántos días hizo de Ciudad Juárez hasta aquí, en bicicleta? No recuerdo, pero sí hice como unos diez días o... Caminando al amanecer. En esa salida diaria del sol, encontramos aquí un delicioso plato tradicional, apetecido por los habitantes y visitantes a la región del rancho de Francisco Javier Leiva. Por ejemplo, uno trae nopales, que quiotes, que el otro es cuando se siembra, que frijol, calabazas, la leche, pues todo, el queso, el requesón, todo. Todo es más orgánico que en un pueblo. Se va uno al cerro y ya los corta, tanto los nopales como el quiote. Y los dos le cortan con cuchillo y los quiotes le cortan con ancha, machete y pues también con cuchillo, porque el otro día fuimos y lo cortó Hipólito, mi hijo, con cuchillo. Y pues le quedaron muy... y ya los venimos, los cocimos y nos quedaron muy sabrosos. El nopal es la penca que es más vieja. Entonces ya la penca vieja, ya se cría el nopal nuevito, que es el que estás comiendo, porque la penca ya mayor, ya esa ya no se come. Pues ya las trae uno a la casa, las pela, los pica, los cose y luego ya los guisa. Los nopales se pueden hacer de muchas maneras, de diferentes. Se pueden hacer con huevo, se pueden hacer con pipián, se pueden hacer con carne molida y mucha cebolla, tomate. Y luego se pueden hacer con chile, tomate y mucho queso. Y luego se pueden hacer capeados, que son como estilo relleno. Se cocen así las penquitas chiquititas y luego se le ponen conforme al tamaño del nopal, se le pone la raja del quesito y luego ya se bate el huevo como para los rellenos, ya se doran y ya quedan bien sabrosos. También con carne de puerco se hacen muy ricos. Los nopales se hacen de diferentes maneras muy sabrosas. El matorral serófilo semidesierto es un ecosistema conformado por matorrales en zonas de escasas precipitaciones, predominando en los ecosistemas de desierto. La vegetación es frecuentemente de tipo espino, como las cactáceas y suculentas. Algunos arbustos achaparrados, árboles caducifolios y pastizal semidesértico, haciendo parte importante del ecosistema verde del lugar, produciendo asimismos productos orgánicos y comida sana, que gastronómicamente se sirve en las mesas de los hogares. La vegetación adorna estos cerros que, de acuerdo a las épocas del año, viste como carpetas de vegetación los cerros que rodean, protegen y dan vida y aire al lugar. Las actividades de recolección de productos silvestres son base también de la economía y alimento diario, proveniente del legado ancestral que dejaron como enseñanza las generaciones pasadas, que continúan dando origen y proyectan actividad económica en la región, productos recolectados que se comercializan también en pueblos vecinos, como apoyo a la economía y desarrollo emprendedor de los habitantes del pueblo. La historia de Francisco Javier Leyva es larga, contiene múltiples procesos. A pesar del dominio de las élites, el pueblo ha logrado resistir. Poco a poco ha ido conquistando el reconocimiento de su dignidad. Muchos habitantes, mediante sus luchas, logran posicionarlo económicamente. El pasaje a la transportación, en ese tiempo todavía no se organizaban las talas de madera en la sierra, transportaba el tren, después ya metieron local, ya metieron tren de carga a Durango, cuando ya empezó a llevar material muerto para los celulógicos de Chihuahua, hacer cartón de pino seco. Y luego ya después ya fue descontinuando a llegar a lo último a quedar ya anulado en el 1998. Gracias al esfuerzo oculto, el rancho experimenta día a día diferentes transformaciones en su cultura, idiosincrasia y arquitectura. Está muy desenfrenada ya la actualidad. El respeto se acabó y agarrar consejos o algo se acabó del 60 para adelante. Desde el 60 para adelante se acabó todo ya. Todavía cuando hizo la huelga en el 59 todavía había, o en el 50, todo el 40 todavía había un poco de respeto, porque se organizaba el respeto para la gente mayor. Ya ahora, ahorita la actualidad, ya hasta los mismos padres le dan amplitud a los hijos, o en vez de darles un consejo más o menos un consejo en buena armonía, ya los tratan en una forma muy, pues, muy diferente a la de antes. Porque aquí, en este rancho, era un rancho afamado para pasar de gracias, de todas maneras. Aquí la palabra de, perdonando, la palabra de güey, pendejo, guaboso, idiota, era para matarse en un baile. Y ahora la usan como consejos que le dan los padres a los hijos. Ya, ya, ahorita la actualidad, ya todo está desenfrenado. Por eso ya, todo eso ya quedó cero. Yo, todo el siempre en la mañana me levanto a las seis y media de la mañana para hacer mis caseres de trabajo, de darles de almorzada a mis animales y seguir trabajando en la construcción aquí, navegando y, pues, en lo que se puede en el jornal de todo el día de trabajar. Estas historias están enmarcadas en actividades del campo de la construcción, ganadería y agricultura, que por este tiempo se complica un poco, en épocas de sequía o verano, como se diría en México. El día es de carrear agua en unos tambos para llevárselos a los animales. Y hasta cuestiones, en veces, para uno tiene que carrearla. Pues de una noria, de una noria que tiene uno ahí para sostener ahí el agüita que tenemos y que no se nos acabe, porque si no, entonces sí, a llorar. A llorar, entonces sí. A morirnos los animales y a morirnos nosotros también a lo mejor. Una de las actividades de trabajo en este rancho es la construcción, que en su arquitectura básica se realizaba en adobe, o ladrillos hechos de tierra, algo de vegetal y estiércol de ganado. Así se construyeron las primeras casas. Los puntos cardinales de la zona del rancho de Francisco Javier Leiva tienen puntos de atención y distinción en sus diferentes significados. Han nacido de los mismos viejones que había antiguos, o sea, como por decir el abuelo de este hombre, don Gerónimo Goite y don Alberto García, y así sucesivamente Gerónimo Goite y Margarito Goite, y todos esos que eran más o menos antiguanos aquí, de todas maneras. Pero ya de eso no existe ni uno ya, de todas maneras. Y se fue organizando, se fue organizando, y ya empezaron a, pues yo creo, a casarse la gente afuera, y empezaron a arrear familias para acá, y ya empezó a crecer el rancho y a cambiar, porque aquí nomás se organizaba casi puros leivas y goitias anteriormente. Poco, poco había de otro apelativo, los Garcías, esos Garcías, yo me acuerdo yo, los Garcías, los Goitias y los, y todos esos, esos sí eran ya señores ya antiguos ya, montihuanos. Bueno, mire, el Cerro del Indio, del Cerro del Indio se devisa, se devisa la ciudad de Santiago Apasquearo, es muy alto ese cerro, tiene una mesa mero arriba, y a medio cerro tiene una cueva, que pueda quedarse la gente ahí. En sus espaldas, en sus espaldas también que son las faldas de él, tiene otra cueva, nomás que está aterrada esa cueva, y se atravesaba el cerro hasta un entierro que sacaron ahí, en esa cueva. Sacaron un entierro hace muchos, muchos años, unos señores de aquí que fueron, Juan La Borrega, y se fueron de aquí, y ahí fue la morir, y ahí en Juárez, que no sé a quién le dejaron el entierro, de aquí se desaparecieron todos. Enseguida, enseguida del Cerro del Indio, está otro, otro cerro que se llama Tagunitas, y ahí se encontró un primo de nosotros, un tío de nosotros, Jesús Habitia, se encontró 18 barras de oro, y no las pudo cargar, entonces fue y trajo a uno para que le ayudara, y lo durmió, y se quedó sin nada, se las robó, y se fue. Y ese tesoro, lo buscaban abajo, y estaba en la pura puerta, es una entrada de 20 metros para abajo, y como 150 a lo largo, por abajo de la tierra, y ahí está todavía, y yo los puedo llevar para que la vean, para que vean ese, donde fue el robo ese. Y tenemos otro, otro acá del, del Cerro de Chinacates, es del Cerro de José María Mué, es un cerro grandón, también mero arriba, encontraron una placa, de, creo era de mil, bueno, tiene como 300, tres siglos de años, se la encontraron ahí arriba, y esa placa, se la robaron, se la llevaron, pero la placa resultó donde mismo. Cerros que, con su encanto, figura e historia, imponentes, son testigos mudos, del paso del tiempo, y la construcción de la ciudad, mitos, leyendas y tesoros, se esconden en sus laderas y cumbres, que besan el cielo azul del verano. Y esos del helicóptero que vinieron, le decían que, ¿qué decía en la placa? Pues decía, y nomás tenía letras y una flecha, pero no sabía leer, así es de, de que, pues ni supo ni cómo, y decían, y no te acuerdas, qué rumbo estaba esta flecha, y nomás nunca, nunca pudo, descifrar de eso. En esto se fueron a buscarlo a Dajuares, a Ciudad Juárez, este, porque se fue para allá el muchacho, y ya cuando, cuando lo andaban buscando, lo mató un carro, y, porque ese es el que lo levantó, se levantó donde estaba, y, y se fue ahí a otro, se aventó ahí unas piedras, y ahí después nos la dio, porque se le hizo pesada, no saben, que era como de bronce, o sepa Dios que sería, o por algo la buscaban, porque vino el helicóptero, donde, desde México, a traerlo en unos planos, unos como, algo para que allí estaba, y llegaron aquí, allá media calle de allí, todavía no había luz, ni todo eso, llegaron en, en la mañana, muy temprano, un helicóptero, nadie lo conocíamos, pues parecía diablo, que venía bajando, de así para abajo, y ahí, en cuanto salen, las mujeres, todos los días, todo el día, temprano, echaban tortillas, las tortillas quemándose, ya, ya viendo acá, el helicóptero, hoy se disfrutan, como lugares turísticos, impregnados, en mitos, leyendas, y cultura, bueno, pues aquí me encuentro, en un lugar, que en mi niñez, y su historia, le nombrábamos, en aquel tiempo, la presa onda, era, pues un lugar, muy recreativo, para nosotros, porque, muchos de las personas, que, que vinimos a este lugar, verdad, donde, fue donde aprendimos, a nadar, fue donde aprendimos, inclusive, a convivir, porque nos viníamos, todos los niños, juntos, y, pues bueno, aquí también, este, en algunas ocasiones, hacíamos una carne asada, una discada, o, convivíamos, verdad, como, cada, como niños del pueblo, ok, donde podíamos pasar tiempo, cuando todavía no existían, los celulares, internet, o todo ese tipo de cosas, que hoy en día, pues muchos de nosotros, hemos perdido, verdad, esa, esa cultura, o, o lo que hacíamos en el pasado. En Francisco Javier Leiva, la llegada de servicios públicos, ha sido lenta, se aprovecha la bondad, de la naturaleza, los habitantes, comprometidos, de la distribución, de agua o energía, se dan cita, para solucionar, cualquier impase, que acarree problemas, se aprovechan, los recursos naturales, que brinda la tierra, además del agua, el fuego, y el aire, como alimento diario de vida. Pues sí, 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 ha llegado todo eso, pero a base de puro esfuerzo, de nosotros, porque lo pagamos, doblemente aquí, porque aquí, si usted quiere hacer una llamada, para afuera, que está yendo saldo, no la hace, ni tener internet, de aquí mismo, porque aquí nosotros, pagamos el doble, todo, todos pagamos el doble, porque si viene la coca, para acá, nos da la coca, la coca más cara, que estamos fuera, de la carretera, es un rancho, más bien metido, nosotros estamos, en un hoyo aquí, hicimos muchos usuarios, y aquí somos varios usuarios, y este, no nos falta nada, gracias a todos, pero todos, hay pobreza aquí, porque no hay trabajo, si hubiera trabajo, empleo, para, para, para la juventud, no había pobreza, trabajan muchos, hay un nuevo ideal, pero pues, se van en la ruta, a las cuatro de la mañana, y eso son, el nuevo servicio de internet, servicio moderno, de comunicación, difícil, pero necesario, hace posible, la conexión diaria, entre nuestros amigos, habitantes, y el mundo exterior, el internet, tiene ventajas, y desventajas, la primera ventaja, permite la comunicación, inmediata, hace parte, de la aldea global, se aprende, se dialoga, pero, la desventaja, nos vuelve, impersonales, internet, ha revolucionado, todo, y se ha convertido, en el medio global, de comunicación, hoy día, cotidiano, en nuestras vidas, durante años, desde 1980, y década de 1990, internet, ha crecido, hasta incluir, el potencial informático, de las universidades, y centros de investigación, lo que, une a las comunidades, con el mundo, es convertida, en la mayor, la más grande, formada, por más de, 50 mil redes, más de, 4 millones de sistemas, y más de, 70 millones, de usuarios, esta historia, posibilita, el desarrollo, de nuevas eras, en internet, que permiten, el nacimiento, e implementación, de redes sociales, y otras herramientas, de comunicación, interactiva, participativa, y social, el internet, aquí tiene, 5 años, tiene con el internet, fue el primero, si, el primero que tuve yo, no, tuvo otro, y luego, después agarré yo este, me lo ofrecieron a mí, lo agarré, y ya quitaron aquel otro, aquel otro no funcionó, a lo mejor, a rato quitan este, y ponen otro, más sofisticado, más bueno, y ahí va, poco a poco, aquí, aquí en Francisco Javier Leiva, no se detiene, el desarrollo, pero tampoco, se detiene, el compromiso, de identidad, de rescate, y cultura, puesto que, el proceso lento, de ubicación, de distribución, y rapidez, del internet, hace como bondad, unir a la comunidad, de Francisco Javier Leiva, cuando yo cumplí, alrededor de 4 años, de edad, este, mi papá, me comenzó, a enseñar, a trabajar, en el campo, principalmente, sembrando, recuerdo, que en ese entonces, pues, yo era muy pequeño, entonces, hablando de resistencia, pues, no aguantaba mucho, y menos, porque aquí, en este momento, o cuando se anda sembrando, hace bastante calor, como se siente ahorita, por ejemplo, se siente el calor, bastante fuerte, y que pasa, que en esa etapa, de mi vida, pues, mi papá, me incentivaba, de manera, que, que en el futuro, pues, íbamos a levantar, buena cosecha, y que ya, cuando levantábamos la cosecha, pues, me iba a dar dinero, o me iba a comprar unos zapatos, o me iba a comprar ropa, o cosas así. Estos habitantes, adultos, jóvenes, niños, prefieren volver, a los juegos físicos, y no virtuales, rescatan juegos, que de antaño, se realizaban, en varias partes, del territorio mexicano. Bueno, la clave, del éxito, creo que ha sido, en ser perseverante, en ser soñador, y, simplemente, ¿verdad? Nunca parar de aprender. A veces, dicen que soy muy tenaz, a veces dicen que, que no me rindo, ¿verdad? En los proyectos, que emprendo, pero, desde niño, me ha gustado aprender cosas nuevas. Por ejemplo, una de las cosas que comencé a aprender, como a los 12 años de edad, es hacer cuartas, hacer chirriones, hacer petaquillas, hacer botones de cabresto, hacer, por ejemplo, riendillas, y esas cosas, que se requieren, para los caballos. Mi abuelo me enseñó, ¿verdad? No es tanto, que él me hubiera querido enseñar, sino que él me miraba, que yo tenía, la iniciativa, de querer aprender. Entonces, cuando él miraba, esa iniciativa, de parte mía, creo que eso fue, lo que le brindó, como, ¿cómo se dice? Eso fue lo que le brindó, las ganas, de quererme enseñar. Entonces, cuando él miraba, que él me enseñaba, y yo aprendía rápido, pues, creo que eso también, le incentivaba, a quererme seguir enseñando. Y bueno, no solamente en eso, ¿verdad? Yo recuerdo, que cuando andaba, de peón de albañil, pues, ya después, yo siempre tenía, la iniciativa, de cómo, saber poner las formas, cómo tener ya batido, el cemento, la mezcla lista, la agua, la piedra, todo lo que se requería, siempre yo tenía la iniciativa, porque yo sabía, que si yo tenía la iniciativa, eso me iba a ayudar, a que las personas, confiaran en mí, que los albañiles, confiaran en mí, o a cualquier persona, que yo le estaba ayudando, a hacer un trabajo. Entonces, creo que tener iniciativa, es sumamente importante, en cualquier proyecto, que uno emprenda. ¿Por qué? Porque, ahí automáticamente, uno mismo, va desarrollando liderazgo, uno mismo, va desarrollando, ese carácter, de emprendimiento, y uno mismo, se exige, más a sí mismo, para aprender, más rápido, para ayudar, para aprender, y para que las personas, vean, verdad, que uno tiene las ganas, de hacer las cosas bien. Creo que eso es algo, que me ha ayudado mucho, a través de todo este tiempo, y a tener éxito, ya sea en los negocios, en mi vida personal, y en cualquier cosa, que he comenzado, o he iniciado, en mi vida. La tierra, que me cuida, en el rancho, de mi padre, me miraste, sonrojado, di, mis primeros pasos, mis ojos, vieron la tierra, que en la naturaleza, y el correr, de tu fuente, y tesoros, me perdí, tu brisa, llegó a mi piel, fresca, cuando mi madre, con caricias, y besos, de ternura, viéndome pisar tu tierra, con mis labios la besé, tierra bendita, me enseñaste a caminar, en tus cerros fértiles, viendo tu belleza, me oíste suspirar, me contaste lo delicado, de tesoros, mi piel siente suspirar, de tu brisa, mi oído oye, treinar de golondrinas, anidando en ramas, anidando en adobes, eres el rancho de fortuna, dulce, suave, delicioso, tierra que me vio nacer, destellante con luz de tu aurora, refrescante, rocío mañanero, y feliz atardecer, Francisco Javier Leiva, me enseñaste a caminar, bueno, el viaje terminó, disfrutamos de paisajes, actividades, historias diferentes, y únicas, que hacen parte, de la identidad latinoamericana, comparte este video, en tus redes, logrando que todo el mundo viva, sienta emociones diferentes, historias de vida, y sobre todo, el conocer, una parte del mundo, que ven a ser cada vez más, gente hermosa, trabajadora, amigable, y amable en México, primero Dios, somos Durango, para acabar, no mundo, de la misma manera, y la misma manera, y lasuras πά whenever, están enfocadas, ¡oh, y me ayúd Leadership, y la otra vez, te ante VOL, invitañame, que también te sigan, y la misma manera, es que me raj Ojocil, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.